Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una nova para una variable con más de dos factores, con lo que es lo mismo compararemos si los valores de la variable cantidad dependen del grupo en el que estén. Y gracias al test de 2K también podremos ver si hay diferencias específicas entre algunos de los grupos, entre el A y el B, B y C, entre todos o solo entre algunos. Para ello te vamos a seguir esta serie de puntos que nos permitirán hacer el análisis en R. Para empezar tendremos que cargar los datos, la manera más sencilla será buscarlos pulsando aquí los tres puntos y localizándolos. Una vez aparezcan aquí podremos pulsar, darle a importar y aquí ya los tendremos cargados. Pero como hemos podido ver, las variables tienen algunos valores faltantes, así que lo primero que tendremos que hacer será limpiar estos datos para que no nos den problemas a futuro. Para ello utilizaremos la función nav.omit y entre paréntesis pondremos el nombre del objeto donde tenemos nuestros datos. Y le volvemos a dar el mismo nombre para que nos lo borre. Y como veis hemos pasado de 150 observaciones a 147, pero ya no tenemos ninguna con valores vacíos. El siguiente punto, muy importante antes de empezar un estudio de este tipo, será ver gráficamente los datos, para poder saber que esperar una vez hagamos los análisis y también entender fácilmente si lo que hacemos tiene sentido o no. Para ello la mejor gráfica que podemos utilizar serán un boxplot, en el que solo tendremos que darle la variable numérica, que recordemos se llama cantidad, en función del grupo. Y le indicamos que estos datos vienen del objeto dato. Con esto ya tendremos aquí un boxplot de las tres variables. Podemos para hacerlo más intuitivo darle un color a cada una, con la función call, y aquí vemos como parece que los grupos A y B se comportan de una manera más similar, aunque en el B hay más dispersión, mientras que el C tiene una mediana un poquito menor por debajo de cero. Pero para ver si estas diferencias son significativas o son simplemente anecdóticas, tendremos que hacer los test. Para ello antes tendremos que cumplir tres criterios. El primero será la independencia de los datos. Esto no se puede medir de ninguna manera en R, sino que tendremos que saber de dónde provienen estos datos. Independencia se refiere a que las personas, las muestras o lo que estemos estudiando del grupo A, no aparezcan también en el grupo B o en el grupo C, sino que sean totalmente independientes unos entre otros. Si esto ocurre, podremos continuar con el ANOVA. En el caso de que esto no ocurra, tendremos que utilizar un ANOVA pareado, que también tenéis vídeos en mi canal en el que explico cómo realizarlo. Seguimos ahora con la normalidad. La normalidad lo que nos permite ver es si los datos siguen una distribución poesón. Si tenemos muchos datos, como en este caso, que tenemos casi 50 para cada uno, podríamos asumirla directamente. Pero siempre es un buen ejercicio comprobarlo. Y para bases con menos datos, será un requisito obligatorio. Esto lo podremos comprobar con el test de Zafiro, poniendo Zafiro.test y entre paréntesis la variable numérica. Cuando pulsemos, aquí nos dará el resultado. En este caso, la hipótesis nula del test es que los datos siguen la normalidad, por lo que al tener un p-valor mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto queda demostrado que los datos siguen una distribución normal. Esto igual es un poco más difícil de entender, pero tenéis que quedaros con que si es mayor que 0.05, los datos son normales y si es menor, los datos no serían normales. Si tenéis datos que no son normales, os dejo aquí arriba un vídeo en el que podéis hacer un test muy similar a la ANOVA para datos no normales. En cuanto a la homogeneidad de varianzas, se comprobará con el test del EVN. Este test nos permitirá comprobar si los datos se distribuyen de manera similar alrededor de la media. En este caso, parece que sí, ya que ambos tienen una amplitud similar y unas cajas también bastante similares. Pero lo comprobamos con el EVN test, donde ponemos la variable numérica en función del grupo y le damos los datos. Y de nuevo nos da un p-valor mayor a 0.05, lo que de nuevo nos vuelve a indicar que las varianzas son similares y nos da un mensaje de aviso en el que nos dice que grupo no está en modo factor y que por lo tanto no lo ha convertido. Esto lo podríamos haber hecho al principio o lo vamos a hacer ahora, ya que para la ANOVA también será necesario y será muy sencillo. Solo tendremos que poner datos grupo y as factor de nuevo datos grupo. De esta manera, la variable grupo se habrá convertido en un factor de tres niveles, A, B y C. Y si volvemos a repetir el test del EVN, veremos que el resultado es el mismo, pero ya no nos da este aviso. Podemos pasar por tanto, al tener independencia, normalidad y homogeneidad, a realizar el ANOVA. El ANOVA requerirá que lo guardemos en un objeto para poder luego ver los resultados. Yo a este objeto lo voy a llamar modelo ANOVA, y con la función A o V podremos realizar el test. Esta función se rellenará de la misma manera que el EVN, por lo que podemos copiarlo dándole la variable numérica en función del grupo. Cuando pulsemos el ANOVA se habrá guardado dentro del modelo, y para verlo utilizaremos la función SUMMARY. Le damos el objeto con el ANOVA y aquí tenemos el resultado. Para cualquier estudio que vamos a ir realizando, lo más importante será este valor que pone aquí, PR mayor que F, que es el P valor, en el que un P valor mayor a 0.05 significará que no hay diferencias entre los grupos, mientras que un P valor menor a 0.05 sí que indicará diferencias. El nuestro es mayor, por lo tanto no vemos diferencias estadísticas apreciables entre los tres grupos. Sin embargo hemos visto que el grupo C puede ser un poco diferente al resto. Entonces lo que ahora veremos será comprobar si el grupo C es diferente al B y al A, o solo a uno de los dos. Para esto tendremos que hacer el test de 2key. Este test también lo tenemos que guardar en un objeto, yo voy a llamarle modelo-2key, y para ejecutarlo utilizaremos la función 2key-hsd, y esta vez en lugar de darle la misma estructura que hemos seguido antes, le daremos directamente el modelo ANOVA guardado en el objeto. Ejecutamos para que lo guarde, y lo podremos ver simplemente imprimiéndolo, modelo-2key. Aquí tenemos los resultados, como vemos nos da la comparativa grupo a grupo, y nos da tanto la diferencia que hay entre sus medianas, como el intervalo de confianza al 95%, y el P valor ajustado. Este P valor será el que nos indique si hay diferencias entre esos grupos. Entre el B y A es mayor que 0.05, por lo tanto no hay diferencias. Entre el C y el A tampoco, y entre el C y el B tampoco. Por lo que en estos datos no podremos afirmar que la cantidad dependa del grupo, sino que será igual en todos. Vamos a poner ahora un ejemplo donde sí que haya diferencias, para que podáis ver la gráfica de 2key y el sentido que tiene. Aquí como veis, el grupo C sí que se ve bastante diferente al resto de grupos, teniendo una amplitud bastante más grande, y unos valores que sí que aparentan ser más negativos. Si esto lo comprobamos en el ANOVA, veremos que nos da un resultado significativo menor que 0.05, hay diferencias en la cantidad en función de los grupos, y si vemos el 2key, veremos que hay diferencias entre el grupo C y A, donde el P valor es menor que 0.05. Sin embargo, entre el C y el B, este P valor es ligeramente superior a 0.05, por lo que aunque esté muy cerca y veamos que puede ser muy diferentes, no podemos encontrar diferencias significativas. Este es uno de los casos donde mejor se verá la gráfica de 2key, ya que aunque pensemos que el grupo A y B son iguales, y estadísticamente comprobamos que lo son, también vemos que el A es diferente del C, pero el C no es diferente del B, lo cual es bastante difícil de ver de esta manera. Sin embargo, haciendo un plot del modelo 2key que hemos guardado, en este gráfico lo que veremos será tres líneas horizontales que simbolizan las diferencias que hay entre cada grupo, y la línea vertical que es el 0. Es decir, si tenemos 0 diferencias entre dos grupos, esos grupos serán iguales. Por lo que entre el B y el A, vemos que la línea horizontal toca la vertical, igual que entre el C y el B, pero entre el C y el A, nos toca esta línea, por lo que estos grupos son diferentes. En resumen y para finalizar, si tuvieses que hablar sobre estos datos en global, habría que recurrir al modelo ANOVA, que nos dice que globalmente son diferentes, pero si queremos hablar diferencias específicas entre grupos, tendremos que recurrir al 2key. Si tienes dudas sobre el ANOVA o quieres probar otros test, recuerda que en mi canal tienes una lista de reproducción sobre RStudio, donde explico el ANOVA a nivel teórico, y también hay tutoriales sobre el ANOVA para datos pareados, y el test de Wilcoxon para datos no normales o sin homogeneidad de varianza. Así que suscríbete para no perderte ninguna novedad, y recuerda que puedes ayudar al canal uniéndote como miembro. Y esto sería todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.